Hola, hoy voy a hablaros de la hemostasia, los fenómenos que suceden para evitar las hemorragias. Como sabéis la circulación sanguínea ocurre porque la sangre es líquida y porque los vasos no tienen fugas y para que la sangre sea líquida no puede entrar en contacto con superficies negativas ni salir del vaso sanguíneo y entrar en contacto con el tejido del exterior. La hemostasia va a ocurrir a través de cuatro métodos, de cuatro mecanismos. El primero de ellos es la vasoconstricción, el segundo es por un aumento de la presión tisular, el segundo sería la formación de un tapón de plaquetas, el tapón plaquetario y el cuarto sería a través de la coagulación sanguínea. En cuanto al primero la vasoconstricción es la reducción del diámetro del vaso, si es un vaso sanguíneo pues su reducción de diámetro que va a ocurrir por una contracción del músculo liso que rodea dicho vaso. El aumento de la vasoconstricción va a suponer un aumento de la presión de cierre que sería mayor que la presión intravascular, la que hay en el interior del vaso y esto reduciría el flujo. Esta vasoconstricción puede ser activada por moléculas como la endotelina, que va a ser liberada por el endotelio del vaso dañado. Este endotelio va a liberar endotelina, en realidad esta endotelina la tendría que haber dibujado hacia el tejido, hacia el tejido que rodea el vaso, que va a actuar sobre el músculo liso que rodea ese vaso provocando la vasoconstricción. Similar al efecto que produce esto es el aumento de la presión tisular, me falta la R. El aumento de la presión tisular es aquello que ejercemos cuando apretamos sobre las proximidades de una herida o cuando te hacen un torniquete. Al aumentar la presión tisular del exterior del vaso, esa presión va a ser mayor que la presión transmural. La presión transmural, recordad que es la presión que hay en las paredes del vaso, que consiste en la diferencia entre la presión intravascular y la presión tisular. Esa presión transmural es muy importante porque determina el diámetro de los vasos. Igual que ocurre con la vasoconstricción provocada por el músculo liso, debido a la ley de la cuarta potencia en la que la reducción del diámetro implica la reducción del flujo sanguíneo, una reducción por un mecanismo u otro de, por ejemplo, dos veces el diámetro o el radio de un vaso implicaría una reducción del flujo de hasta 16 veces. Entonces, en ese caso, con esa reducción del flujo lo que conseguimos es reducir la hemorragia. Los otros dos mecanismos, el tapón de plaquetas y la coagulación, van más encaminados a taponar la zona de la lección para permitir la regeneración del nuevo tejido que tiene que suplantar al dañado. Entonces, en el caso del tapón plaquetario, lo que va a suceder es que las plaquetas van a formar ese primer tapón. Este tapón de plaquetas se da también a través de tres mecanismos. El primero es la adhesión, el segundo es la activación y el tercero es la agregación de las plaquetas. Las plaquetas que circulan en nuestra sangre están normalmente inactivadas, es decir, no se unen ni entre ellas ni al endotelio vascular. Entonces, cuando hay un cambio de tipo, por ejemplo, que aumenta la fricción de la sangre con el endotelio. Si hay un daño en el endotelio que pone en contacto la matriz extracelular con la sangre o porque haya presencia en sangre de factores humorales, de algunas citoquinas, por ejemplo, estas plaquetas se activarían. Las plaquetas, como os decía, son un tipo celular que tienen en su membrana unas proteínas de tipo transmembrana que son integrinas, que normalmente están inactivadas. Entonces, cuando estas integrinas se activen van a ser capaces, son proteínas de adhesión que van a ser capaces de unirse a las integrinas de otras plaquetas y sobre todo al endotelio. Es decir, la plaqueta con la integrina activa se fijaría a otras proteínas del endotelio vascular. Como os decía, para que se activen estas integrinas necesitamos que se activen receptores de la plaqueta que se van a activar, pues en esos casos, aumento de fricción, también en situaciones de hipoxia o si entran en contacto con la matriz extracelular. Esta matriz extracelular, que aquí he pintado en rosa, contiene moléculas como el colágeno, la minina, fibronectina y esas moléculas tienen una carga negativa, una importante cantidad de cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas serían lo que activarían los receptores de membrana de las plaquetas provocando una activación de cascadas de señalización que llevaría a la activación de las integrinas. De otra manera de activar estas plaquetas sería a través del factor Van Willebrand, que es un factor liberado por el endotelio dañado. El endotelio dañado liberaría el factor Van Willebrand, que se pone con las siglas VWF, y esta molécula, este factor, se uniría con receptores de las plaquetas que de nuevo llevarían a la activación de las integrinas. Esto sería para la fase de adhesión, para esta primera fase de unión de plaquetas al endotelio vascular, sobre todo. La fase de activación también es iniciada por este factor VWF o por el colágeno con cargas negativas y consigue en la exocitosis de moléculas que hay en el interior de las plaquetas. Por un lado, en otro color, las plaquetas van a liberar moléculas como ADP, ATP, serotonina o calcio. Algunas de estas, como el calcio, van a ser fundamentales para el cuarto paso o el cuarto método de hemostasia, que es la coagulación. Pero por otro lado, se van a verter el contenido de otras, de unas vesículas llamadas, o que contienen los glándulos alfa, que van a contener moléculas como factores de crecimiento, pues importantes para ir activando el crecimiento del endotelio dañado, y también factores de coagulación, que van a estar implicados en este cuarto paso. También liberan incluso el propio factor van Willebrand, de manera que hacen retroalimentación positiva sobre su propia activación. Y por último, están liberando enzimas como la ciclooxigenasa, que van a hacer que el ácido araquidónico se convierta en tromboxano, y ese tromboxano, vamos a poner aquí tromboxano, aunque lo que liberamos es la enzima que activa la formación del tromboxano, pues el tromboxano junto con la serotonina, por ejemplo, el tromboxano junto con la serotonina, están haciendo retroalimentación positiva sobre esta fase de activación de las plaquetas. Una vez que tenemos las plaquetas con sus proteínas de membrana, las integrinas activadas para adhesión, y además estamos activándolas, se va a producir la agregación. En la fase de agregación no es otra cosa que la unión de las plaquetas entre sí para formar este tapón plaquetario. En esta fase van a ser importantes estas moléculas que se han liberado previamente. Deciros que, por ejemplo, algunos medicamentos que se usan como antiagregantes, anticoagulantes, como es la aspirina, el ácido acetil salicílico, lo que están haciendo es inhibir esta formación del tromboxano para impedir esta activación.